Tráeme el ganador para acá, muchachos. Ahí está el ganador. Oye, nos vamos a ir con esto de ahí, ya llegó mal, mijo. Ahí viene, ahí viene. Esto tiene el porte de los ganadores, ¿verdad? Esto tiene el porte que vinieron hasta allá y se ganaron aquí el reconocimiento. Vente por acá, flaco, vente por acá. Ahí está, te lo dije. Oye, esa pista que tiene no se la quita nadie. Hoy se festeja, se baila. Oye, hoy se baila, hoy se festeja. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo a la gente, por el mecánico, a Alex, a Alex Rodolson, obviamente a Alex Play. Y el Raúl siempre ha estado conmigo estos 10 años, ¿verdad? René, que es el nombre. Gracias a la que son 10 géneros que están conmigo. ¡Felicidades! Oye, pero nosotros en un futuro. Oficialmente estamos haciendo la entrega. ¿Diga usted, pozo, venga, habla usted. Oye, tenemos aquí la gente que nos visita en la República Dominicana. El Día Nacional del Boseteo se lo llevan ellos. El 2015, Estefano Surriel Pardes y Giovanna Antonio Surriel Pardes. El agradecimiento por los ratos con su visita a Puerto Rico. Claro que sí, aquí son bienvenidos siempre, mi gente. Sí, que lo esperamos el próximo año. Reconocemos el atomo como uno de los mejores actos del sonido de la República Dominicana. Carabón, jugando, ni hablando, no he escuchado en el mundo de ustedes. Y entonces, gracias por participar en el Día Nacional del Boseteo. Esperamos que disfruten la experiencia. Y te traen a las chicas más lindas aquí para que nos entregaran. Para que te damos a tus hermanos falsanos que disfruten de los premios. Y ahora sí, díganme usted, va a regañar todo. No hay regaño ahora, díganme. Yo quiero prestar este momento, ¿verdad? Para cantarle cumpleaños a Ara, que cumpleaños ayer. Oye, ¿cuál es? Y te lo busco un poco ahí. Mira, pero tú ya no es la primera vez de Pará. Mira, es la DJ que nos va a desvierta. Oye, Ale. Oye, Ale. Vamos a cantarte, Javi, Ale. Ahí está. El Alex Play, dándole play al récord ahora. Ay, mira, los carretos y todo. Ahora sí, los tubos. El tono es para él. DJ, ¿estamos ready? Vamos a ver, Javi. ¿Pero esto no está cantando los hombres? Somos nosotros dos. Oye, lo que me queda de voz ha ido a Alex Play. Esto es Javi Verde para ti. Vamos. Ahí está.